Bailes. ¿Qué es lo más raro que ha visto usted en Transmilenio como oyente de Tropicana? ¿Qué es lo más raro que usted ha visto? Mire, yo he visto a una señora haciéndose el tinte en Transmilenio. ¿El tinte en Transmilenio? Mire, una vez un señor haciendo el reto de Karol G en Transmilenio. El conductor bailando como Karol G. Yo he visto que llevaban un comedor y en un alimentador llevaban un colchón familiar. Un comedor y un colchón. No puede ser. Y usted pagando a carrer. Oye, entonces de Tropicana, buenos días, ¿cómo están? Buenos días. ¿Najive? No, señores, hablo de la primera autoridad de esta ciudad. ¡Oh, la alcaldesa! ¡Qué pena! Es que les estoy escuchando y estoy tomando atentas. No se imaginan lo rápido que estoy escribiendo lo que están diciendo ustedes de lo de Transmilenio. Y respecto a lo que sucedió ayer, que encontraron la pareja teniendo intimidad dentro de ese ITP, ya nosotros hemos tomado una decisión drástica desde Transmilenio. Una decisión drástica desde Transmilenio. Bueno, a partir del primero de octubre, todos los SITP y todos los Transmilenio van a tener colchón de agua y jacuzzi, mi hermano. Y vamos a empezar a alquilarlo a veinte mil pesos el rato, cuarenta y cinco la manecilla. Señora alcaldesa, gracias. En el puesto el conductor va a encontrar usted jabón chiquito y las toallas se las vamos a regalar. Y causó bastante indignación entre los espectadores que se dieron cuenta cuando un usuario ingresó a Transmilenio con una nevera. Se iban a aterrados quedaron cuando empezó a sacar el ajo. El ajo a mil, el ajo a mil, el ajo a mil. Pues el novio le pidió matrimonio a la novia en pleno hotel. Ah, bueno, pero ¿sabe qué? Esa sí me parece bonita. Sí, obvio. Esa no es escandalosa, sino romántica. Y hablando de romanticismos, cinco parejas decidieron cambiar la limusina para ir al momento de su boda por un Transmilenio. Cinco parejas en un Transmilenio. Yo le pedí matrimonio a mi esposa en un Transmilenio. Cuando vi que empezaron a bajarse todos los pasajeros, dije, pero mi amor, ¿pero por qué empiezan a bajar? Dije, es que les pedí lluvia de sobres. ¿A gente cocinando? ¿A gente cocinando? ¿Buenos días, Tropicana? Sí, buenos días. Sí, mira, yo he visto una vez una vaina muy extraña en Transmilenio. Uy, ustedes no se alcanzan a imaginar, yo nunca en mi vida había visto eso. Una silla desocupada. Señores de Tropicana, buenos días. Buenos días. Yo le iba a decir, también la queja es para lo siguiente. Sí. Que ahora se está volviendo muy normal que uno en Transmilenio está viendo un poco de pasajeros que suben campantemente con sus bicicletas. Ajá, sí. Y yo creo que eso es prohibido. Pero la gente se sube tranquilamente con su bicicleta al Transmilenio y la gente tiene que aguantarse que esas cosas. No es que siempre sea correcto eso. Bueno, miren, muchachos, es que la gente también es muy quejona y también es que la gente es muy fastidiosa. ¿Por qué lo dice? ¿A usted qué le importa si se suben con una bicicleta? A usted no le están ni le están manchando el pantalón con la llanta, ni le están manchando nada. Es que hay gente que le queda muy difícil coger desde Soacha hasta la autopista norte con 145 en bicicleta. Entonces hay que subirse. Pero Angulo. Ustedes como hablan desde su comodidad, desde su carro que están pagando. No, pero qué pena, pero el que está hablando es un oyente de Tropicana que utiliza Transmilenio. No lo estamos diciendo nosotros, lo están diciendo los oyentes de Tropicana. Angulo, qué pena. Eso tiene un trasfondo socioeconómico y político. La gente no tiene billete para motel y le está tocando coger los buses para entubar. ¿Qué es esto? Pero no entiendo por qué usted terminó hablando de moteles y estaba defendiendo lo de las bicicletas en el Transmilenio. Ah, bueno, porque algo es algo y toca aprovechar todo. Hay que aprovecharlo, hay que reinventarnos. Y si un sirve no sirve para que te lleve, sirve para que te vengan. Dice uno, no, ya está en Tropicana la mamá acá, la mamá que le sirve a que quiere opinar, hola. Es muy conchudo, o sea, ¿cómo es posible que se suban hasta con hamacas y las instalen en la mitad del bus? ¿Qué? Y se acuesten ahí relajados, no, o sea, en serio ya son muy conchudos. ¿Con hamacas? No, yo quiero ver foto de eso. Yo la tengo, tengo la foto, tengo la foto. Mándele esa foto a Chancho, que yo creo que todos los oyentes están como con hamacas en el Transmilenio. Y una vez me subí a mi mamá con hamacas y nos dijo, oiga, no falta sino el tintico, dijo, así dijo.